En los meses de octubre, noviembre y diciembre se incrementan hasta en un 50% los robos en el país, según indica la Fiscalía y la Policía. Señalan además que el robo a vehículos para extorsionar a las víctimas o cometer otros delitos son los más comunes. Merlin Ochoa con el tema. Una de las víctimas más recientes es este taxista quien fue captado por las cámaras de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil. Recoge a dos pasajeros, uno de ellos simula estar mareado. Minutos después, los delincuentes obligaron al conductor a bajar de la unidad e ingresar al portamaletas. Uno de los delincuentes hasta lo golpea. Para la Unidad Antisecuestro y Extorsión de la Policía Nacional, se trata de un secuestro extorsivo en el que la víctima es despojada de sus bienes. El capitán Jorge Córdoba, jefe zonal de la unidad, dice que en lo que va del año se han registrado 50 víctimas en la ciudad más poblada del país. Los días que más eventos hemos registrado son los días viernes y sábado. El horario es de 20 horas a 0 horas. El fiscal del Guayas, Víctor González, dice que el fin del secuestro extorsivo es el robo. Por ello, muchas víctimas denuncian sólo la sustracción de sus pertenencias. Que a través de requerir carrera, proceden a retenerlo por algunas horas, por la finalidad de sustraer su pertenencia y en algunos casos, llevársele el vehículo para cometer otro tipo de delito. Se refiere al robo extorsivo, es decir, le quitan el carro a una víctima para luego pedirle una recompensa para devolvérselo. En esta fecha sí hemos visto un incremento del mal 50% de delitos de robo y secuestro extorsivo. Secuestro y secuestro extorsivo en esta unidad de fragancia. Para la fiscalía del Guayas, los delincuentes aprovechan estos últimos tres meses del año porque es una época en la que las personas se movilizan con mayor cantidad de dinero, en su mayoría para realizar compras. Tanto la fiscalía como la policía hacen recomendaciones para evitar caer en manos de los delincuentes. Que tomen un taxi, que sea legal, que cuente con dispositivos de seguridad, que al trasladarse de un punto a otro, vayan por rutas que conocen. Muchos de los carros que participan en estos delitos, tanto robos como secuestros extorsivos, no son recuperados por sus dueños porque son desmantelados y vendidos por piezas. Gracias.